Bueno, seguimos, porque también aquí ocurrió algo histórico en el municipio de Punta Llana. Los sabandeños, por primera vez, pisan Punta Llana en sus más de 50 años de historia. Y además también, como antesala, Benito Cabrera y José Manuel Ramos ofrecieron un concierto que se denominaba étnico. Así que esos espectáculos canarios también marcaron un precedente en Punta Llana y que también la plaza llena de gente también. Por supuesto, como tú has dicho, un llenazo la plaza y un orgullo y una satisfacción desde el ayuntamiento, personal mía también. Porque yo llegué con la consigna de que había que apostar por espectáculos de calidad para las fiestas patronales. Había que apostar por espectáculos regionales dentro de las posibilidades económicas del ayuntamiento. Y bueno, fue un reto que me planteé desde las primeras fiestas que me tocó organizar íntegramente, que fueron las del año 2016. Y mira, yo creo que poco a poco lo hemos ido consiguiendo. Tuvimos un elenco de lujo en las fiestas, Benito Cabrera y José Manuel Ramos, con su nuevo espectáculo étnico, que fue fabuloso, fue formidable. O sea, yo me quedé sin palabras con dicho espectáculo. Sí, cuando te petó sobre todo en Nube de Hielo en directo, que yo no la había escuchado tampoco. Fue un repaso también por los temas más relevantes de Benito Cabrera, temas por todos conocidos a lo largo de su trayectoria como timplista. Y bueno, yo creo que cubrió las expectativas. Y al día siguiente, como tú bien comentaste, los sabandeños. Los sabandeños, eso para mí sí puedo decir que fue un reto personal. Fue un reto personal que yo me planteé. Yo soy muy cabezudo, yo reconozco que soy muy cabezudo y muy constante. Y hasta que no consiga, y a veces tengo que desistir porque a ti te pasa también, ¿no? Sí, nosotros somos, tengo que decir que somos, que compartimos eso, que nosotros nos planteamos un reto, ¿no? Y cuando lo queremos conseguir, ahí tenemos que estar. Y mira, yo, los sabandeños, todo surgió en el mes de diciembre. Paco Chinea, uno de sus representantes, vino aquí, vino a Punta Llana acompañando a otros artistas que iban a hacer una representación en la Casa de la Cultura. Entonces, pues, nos conocimos, empezamos a hablar y desde diciembre empezó a caminar todo esto. Y bueno, todo esto una cosa llevó a la otra. Primero había que hacer números, ver presupuestos, y bueno, pues poco a poco fue caminando, fue caminando. Luego llegó la reserva de fecha, luego ya los sabandeños lo hicieron público, se destapó el secreto en la página web de los sabandeños, donde ellos publican sus próximas actuaciones. Y nada, la verdad que en ese sentido, muy orgulloso, muy contento de que, y espero, y como bien dije, espero que no tengan que pasar otros 50 años para que los sabandeños vengan a Punta Llana. Estamos viendo la foto de esa manta esperancera que te pusiste al final. Sí, esa foto con el Fidio Alonso y el alcalde, con la manta esperancera. Bueno, yo espero eso, que no tengan que pasar 50 años para volverlos a tener aquí en la Plaza de San Juan. Un orgullo muy grande y, sobre todo, un sentimiento de gratitud, y eso quiero hacerlo público, a técnicos municipales que me echaron una mano, porque, claro, no es fácil trasladar a casi 30 personas, hasta una mal llamada isla menor, hasta a nivel cultural nos vemos limitados muchas veces, no es fácil el traslado, no es fácil el alojamiento. En ese sentido, quiero agradecer al gobierno de Canarias, a Canarias Crea Canarias, por su aportación también, que colaboraron, Transportes Insular también echó una mano, y bueno, agradecer el trabajo de los técnicos, agradecer el trabajo de todos, porque yo creo que entre todos remamos e hicimos posible que ese sueño se hiciera realidad. Pues mira, pues ahí está, o sea, que el año que viene a lo mejor, pues viene algo mucho más fuerte todavía y potente. Bueno, eso es muy importante, y además Benito Carrera también nos mandó ese saludo que también hemos podido ver. Y luego también, las bodas, y ahora vamos a llegar a las bodas de los sacerdotales de Asterio y Cabrera, porque tú imagínate, toda esa fiesta que se le hizo a Asterio también, una gran fiesta, porque Asterio y Cabrera tuve el honor de presidir las dos misas estrella de las fiestas patronales, que fueron el 23 y el 24 de junio concretamente. Tú decías que echabas el año pasado en falta esas palabras en la Fuente de San Juan, que las ha vuelto a pregonar una vez más. Y bueno, ¿cómo te sentiste al, pues bueno, en este caso, al momento de que Asterio presidiera las dos misas y justamente celebrando sus bodas de los sacerdotales? Porque creo que prácticamente todas las dos semanas de la fiesta ha estado aquí, prácticamente Asterio, y ha estado aquí, ¿no? Sí, Asterio lleva aquí en Punta Llana casi un mes. Bueno, creo que ahora ya está en Tenerife, donde también va a recibir homenajes con motivo de estas bodas de oro, en otras parroquias en las que él ha ejercido el sacerdocio. Y bueno, pues para mí un orgullo y una emoción muy grande. Asterio es una persona a la que desde niño yo he estado muy vinculado, es familia, es amigo, y es una persona por la que yo siento un afecto y un cariño muy especial. Entonces, también para mí ha sido un orgullo poder compartir la dicha de estas bodas de oro, de estos 50 años predicando el Verbo de Cristo. Como él dijo en el pregón al principio, con luces y sombras, yo me atrevería a decir con más luces, que sombras, hago a copia de sus palabras, pero con más luces que sombras. Y bueno, yo creo que ha sido un orgullo para todo el pueblo de Punta Llana, el mismo pueblo que hace 50 años, en el año 68, compartió esa primera misa de Asterio el 1 de julio en la parroquia. Y también ha sido un orgullo poder volver a repetirla 50 años después. Eso es verdad, el 1 de julio de 2018, que precisamente la foto que aparecía justo a la entrada, aparecía esa foto donde se inmortalizaba el momento de que Asterio ya celebraba su primera misa después de ser ordenado. O sea que eso era algo histórico. Bueno, también es el lugar, claro, la Fuente de San Juan, porque la gente igual, los espectadores que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, no lo saben a lo mejor, sea un puntallanero o no, digamos que la Fuente de San Juan, que siempre Asterio lo ha recalcado mucho, que él también ha ido a buscar el agua allí, la Fuente de San Juan podría ser el lugar donde nació Punta Llana, entiendo, ¿no?, que serán las raíces de este municipio, ¿no? Hombre, motivos de sobra para creerlo hay, date cuenta, es el lugar donde estaba el agua, en torno a donde se fundaban los pueblos, en torno al agua. En torno al agua se fundó el pueblo, se fundó la iglesia, se fundó la parroquia, y poco a poco pues fue creciendo el pueblo. O sea, los pueblos en cualquier lugar del mundo siempre intentan estar lo más próximos al agua, intentar estar en torno a ese recurso fundamental para la vida. Y reivindicas mucho que son unas fiestas únicas porque es un San Juan de Campo, agrícola, y sobre todo que se liga con el mar muchas veces, ¿no? De hecho, cuando San Juan pasa por la calle Procesiones, vemos que también eso también se liga con el mar y el mar se ve de fondo prácticamente. Pero es una festividad que aquí en Canarias la tenemos muy relacionada, más allá del aspecto religioso, va al aspecto lúdico, al aspecto lúdico de la playa, las hogueras, la fiesta, una vía más pagana que religiosa. Entonces yo creo que hay que reivindicar esos San Juanes entrañables que tenemos en los pueblos, no tanto también en ese sentido los medios de comunicación. Yo te lo agradezco enormemente por la labor que tú haces, pero yo creo que el resto de medios de comunicación también deberían hacer hincapié en eso, no centrarnos tanto en la imagen, en el corte al día siguiente de las hogueras en la playa de las canteras o en Playa Jardín en Puerto de la Cruz, sino intentar ir más a los pueblos, intentar ir más a donde están las tradiciones más arraigadas de San Juan Bautista, como puede ser aquí en Punta Llana, esa noche de San Juan, con los farolillos, que es un elemento festivo que se recuperó en el año 2015 y que yo espero que tenga ya su permanencia para siempre en las fiestas, que quede ahí como legado. Y centrarnos más en intentar ver San Juan desde otra perspectiva, que no sea la hoguera, la fiesta pagana, el botellón en la playa, para que nos entendamos, para que los telespectadores nos entiendan, sin intentar buscar esa perspectiva cultural, de fe religiosa y tradicional. Bueno, y seguimos con más cosas. También, después de la tarde, la lucha amistosa del Tedote y Parlando a la Palma también dieron un magnífico espectáculo que también ha sido épico, pero la lucha amistosa empezamos por ahí, porque Felipe Vargas también, desde que nos decía que era presidente del Club de Lucha Tedote, también ha intercedido un poco para recuperar esa lucha amistosa también, y ya es el tercer año que se hace, y nosotros este año la hemos podido vivir intensamente. Además, también, como te digo, el espectáculo Parlando a la Palma, ¿verdad? Exacto, también la tarde de San Juan, como ya es tradición, la lucha canaria desde hace tres años, la lucha canaria, pues que levanta bastante expectación. En este pueblo antiguamente había mucha cultura de lucha canaria, la lucha canaria estaba bastante arraigada, llegó a haber equipos de lucha canaria y italiana, y yo creo que esa culturilla ha quedado, y también la lucha canaria en la tarde de San Juan es un acto que gusta bastante y que ha tenido bastante aceptación. Y a través de la televisión se ha podido ver, y además la Parlando a la Palma se está superando mucho últimamente con su espectáculo, sus espectáculos han estado aquí con Canta México y también ahora con Ayer Hoy Siempre, o sea, ese espectáculo, o sea, la gente bailando. Tú, me han dicho los compañeros de Parlando a la Palma, aunque yo te lo comenté una vez, que Parlando a la Palma siempre, a ver si hacíamos un Parlando a la Palma versión verbena, ¿estarías dispuesto? Se podría plantear, el todo es plantearlo, luego pues vemos las condiciones y hablamos de otro tipo de circunstancias, pero el todo es plantearlo, sería interesante, la verdad que es un grupo que está pegando bastante fuerte aquí en la isla, tiene unos espectáculos muy animados y unos espectáculos que me atrevería a decir que abarcan todo tipo de edades porque le gustan a todo el mundo, entonces, bueno, se podría plantear hacerlo versión verbena, ¿por qué no? Bueno, pues ahí queda eso, ya saben, Parlando a la Palma, ya lo hemos hablado, aunque ahí lo dejamos para que la gente ya se anime. Pues bueno, ahora nos vamos ya con el teatro, ya para poner la guinda a este especial informativo, no hemos podido estar de la manera que hemos podido, que queríamos nosotros, pero ha sido imposible por diferentes motivos, pero, ¿cómo han estado esas muestras de teatro, Héctor? ¿Cómo han sido? ¿Cómo las has vivido tú en directo? Bueno, las muestras de teatro, pues para mí han estado formidables, o sea, yo en parte me siento un poco padre de la criatura, la Escuela Municipal de Teatro que nació hace dos años, fue una apuesta un poco personal, donde nos la jugamos, Iriome, Naira y yo, nos la jugamos al todo o nada, o sale, o esto sale y tira para adelante, o no sale y nos vamos para casa, entonces salió, finalmente salió, salió muy bien, ya esta es la segunda muestra de la Escuela Municipal y la verdad que encantado, encantado yo como concejal, encantados los vecinos, las críticas al terminar las funciones fueron bastante buenas y encantado sobre todo compartiendo, departiendo con algunos padres en la Casa de la Cultura, encantados los padres sobre todo por los beneficios que tiene el teatro en los niños, o sea, los beneficios que tiene a la hora de superar la timidez, de superar miedos, de soltarse, de desinhibirse, o sea, el teatro tiene unos beneficios que normalmente no lo solemos tener en cuenta, pero ayudan bastante, de hecho me comentaba una madre que gracias al teatro, que su hija antes de empezar a teatro era una niña que tal vez iba por la calle y alguien la saludaba, la niña se escondía, ahora me comentaba la madre, es que ahora tengo yo que esconder a la niña porque si no, no para de hablar con las personas, o sea, que tiene unos beneficios altamente positivos, entonces yo valoro, por un lado, la parte cultural, que es importante como recurso cultural del municipio, esa escuela municipal de teatro, somos el único municipio de aquí del norte que la tiene y es un recurso importante y a poner en valor y sobre todo esa parte terapéutica y pedagógica que tiene el teatro, porque incluso Irioma y Naira me comentaban que hasta en la resolución de conflictos el teatro tiene una parte, una labor importante, sí. Bueno, pues vamos a ver esas declaraciones de Naira Gómez, que nos hacía DPS Televisión. Que aprovechen la oferta cultural que últimamente está teniendo la palma de estos años atrás, que es enorme, que hay muchísima oferta, por ejemplo, de clases teatrales, que las clases teatrales son, aparte de muy divertidas, son muy útiles. Yo soy, aparte de la opinión de que el teatro tendría que ser asignatura obligatoria y Punta Ayana tiene la suerte de contar con una escuela municipal que es muy accesible a todos los vecinos del municipio. Y en octubre retomamos la actividad con una jornada, siempre la primera clase, si alguien quiere venir a aprobar, es gratuita. Entonces, pues esa jornada de puertas abiertas, yo animo a cualquier vecino o vecina que venga. Tenemos un grupo infantil, otro juvenil y adulto, que vean un poquito cómo trabajamos y que si les gusta y si se divierta, pues que se apunte. Bueno, pues muchísimas gracias, Naira. A ti, gracias. Bueno, pues Héctor, pues con estas declaraciones de Naira Gómez y con todo este espectáculo ya nos tenemos que despedir. Así que ha sido un placer que hayáis estado. Recuerden que muy pronto, ya lo anunciaremos en nuestra página web y en las redes sociales, se publicará el DVD doble de las fiestas patronales de San Juan Bautista por un precio formidable de 5 euros y que lo podréis adquirir, ya estaréis pendientes a través del WhatsApp, las redes sociales, la página web y a través del canal internacional. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial informativo y ya saben, para siempre quedé en Punta Llana las fiestas de San Juan. Nos vemos en 2019.